Hipboricua.net le presenta en esta ocasión la jugada ofensiva del pushbunt. En esta ocasión con base llena y dos aos. La clave de esta jugada es que el lanzador sea azul, aunque no necesariamente, y que el primera base esté jugando atrás. El bateador empuja el toque hacia la primera base, obligando a la primera base que sea el que venga a afiliar la bola, y de esta forma pueda llegar a la primera fácilmente. Veamos entonces la técnica para este pushbunt. El bateador crea el ángulo del bate hacia la primera base, luego se impulsa con el pie de atrás hacia la primera base. Esto ayuda a darle fuerza al toque hacia la primera base. Hipboricua.net, haciendo la diferencia a un picheo a la vez, enseñando la técnica del pushbunt.